¡Ándale, pues! ¡Una cocina, oteñita, papá! Yo sé que no me quieres de amor Que después tengo y todo, que no llevas de tu vida Yo sé que me vas a dejar Que se te quiere mirar, que no te quiere que nunca estarás Yo sé que no vaya a llegar Que no me pasa nada, que no te creas, que no te voy Lo más que puede suceder Es que te quedo todo y yo todo, que no te voy a olvidar Son las cosas que en la vida no viene enseñando a manejar Con el problema de la mujer y la casa Recuerde lo que comentaba Son las cosas que en la vida no viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida No hay problema que comentaba No hay problema humano, no hay problema No hay problema humano, no hay problema idiota No te voy a olvidar No hay problema humano, no hay problema Y yo te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!